Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de fotografía. Hoy vamos a leer una imagen de René Burri que hizo en el año 1960 en las calles de Sao Paulo. Bueno, pues como puntos de interés para mí esta fotografía pues tiene evidentemente las personas que están aquí andando en la azotea, que se las ven a contraluz con esa sombra tan alargada y luego en un tercio de la imagen también pues esta calle tan concurrida. Esos son los puntos de interés que tiene esta fotografía y bueno pues es la disposición que tienen estos elementos pues al final pues se parece estar dividida en dos secciones, pues el tercio de la calle concurrida parece que está totalmente en un tercio, luego tenemos aquí en el otro tercio pues las personas y la línea de la azotea parece ser que como que aísla a las personas que están dentro de esta misma azotea parece que separa los sujetos de toda la ciudad, para mí pues es la disposición que tiene esta fotografía. Geometría y simetría. Bueno, pues sí que existe demasiada o bastante geometría en la imagen con las líneas rectas que tienen ahí los edificios, luego también con los ángulos que te da aquí la azotea con las terrazas, pues parece ser que sí que tiene geometría, que sabes que siempre la geometría pues como que llama la atención aquel que visualiza nuestra fotografía. No hay simetría, no hay un elemento simétrico que nos llame la atención, pero sí que está el equilibrio entre los puntos de interés, ¿no? Porque como vemos se equilibran bastante bien tanto las personas que están en la azotea como los coches que están abajo en la calle. Y bueno, pues sí que hay un equilibrio en la composición, la zona iluminada con la zona también oscura, está bastante bien equilibrada y bueno, pues jugando también con la profundidad y con los planos. La intención del fotógrafo, ¿cuál fue la intención del fotógrafo? Pues eso es muy buena pregunta, porque yo creo que el fotógrafo probablemente quería capturar el contraste entre la azotea iluminada, evidentemente, que es que es un punto de interés tan fuerte y más en blanco y negro, con la actividad urbana, ¿no? Las calles que hay aquí debajo y bueno, pues así como la interacción entre las luces y las sombras, creo que es lo que le llamó al fotógrafo la atención, ¿no? Para hacer esta fotografía. O sea, el foco de atención que puede tener esta fotografía, pues yo creo que es el contraste entre la luz de la azotea, ¿no? Y lo que resalta, ¿no? Que al final son los sujetos andando aquí y demás, ¿no? Las figuras humanas iluminadas sobre la azotea. Yo creo que es al final el foco de atención, ¿no? Al final, además es una foto apicarrada muy al estilo de, de, ahí lo diré, voy a tener que fijar en el libro, de Lee Freelander, de Lee Freelander, ¿no? Una foto muy abigarrada con muchísima información que al final va a hacer que el espectador esté mucho tiempo en nuestra fotografía, que al final es lo que, lo que queremos. Si hacemos una lectura de izquierda a derecha de esa fotografía, vemos que la mirada tiende a seguir la calle desde la izquierda, ¿no? Llena de vehículos y luces llenos de, de trastos, ¿no? Al final, pues, pues, está llena. Pues si empezamos de izquierda a derecha, pues eso, como que tendemos a seguir la calle hacia el grupo de personas, ¿no? Al final vamos a tener que ir del lado iluminado de la izquierda de los coches hacia el lado iluminado de la derecha, ¿no? Donde están las personas. Evitando así el centro también, ¿no? Lo evitamos que parece ser que es una división del encuadre, ese, esos edificios. Creo que al final es la lectura de izquierda a derecha que podemos hacer. La iluminación de esta fotografía, pues, como ves, es un tanto dura. Es una iluminación evidentemente natural que está en la calle. Sería en un momento ya donde el sol está bajando, ¿no? Porque las sombras largas, pero es una iluminación bastante fuerte, hecha contraluz realmente. Bueno, al final, pues, vemos las sombras de los edificios, vemos la claridad de la azotea. Sabemos que es una luz fuerte por las sombras alargadas, evidentemente, y, bueno, pues, al final tenemos ese contraste de luz también, ¿no? De esos blancos tan blancos y esos negros tan negros que hace que esta fotografía sea bastante impactante. Luego también, a la hora de leer mis fotografías, las fotografías, vamos, me fijo mucho en la velocidad de obturación y, bueno, pues, es una velocidad de obturación que la imagen parece totalmente nítida, ¿no? Porque hay elementos que están en movimiento y están totalmente nítidos, o sea, que es una velocidad bastante rápida con la que ha hecho la fotografía. Y ha congelado todo, ¿no? Al final es que hasta el humo se ve congelado. Es una fotografía, bueno, pues, seguramente por la luz que era muy fuerte, pues, se la tuvo que hacer a una velocidad totalmente, totalmente alta. Y la lente que ha utilizado, pues, pues, vamos a ver, eso sí que tiene narices porque sería complicado. Yo de pensar que esta fotografía no está recortada, no sabría decir si es un 50 o un 80 la lente con la que ha utilizado. ¿Tú qué crees? ¿Qué lente ha utilizado? Porque un 28 se me hace muy corto la distancia que hay entre los sujetos y el fotógrafo, un 35 también se me hace corto, un 50 ya habría que mirar el edificio donde ha tomado la fotografía. Creo que un 80 puede estar bien, no sé, suponiendo que haya unos 30 metros entre la distancia del fotógrafo y los sujetos, puede ser un 80, creo que la lente utilizada. Pero bueno, eso siempre nos queda la duda, ¿no? Porque no sabemos si al final se ha recortado la fotografía o... no lo sabemos, pero bueno, siempre me gusta pensar en la lente que han utilizado para fotografiar. Seguimos con las formas geométricas y bueno, pues las sombras de las personas forman líneas que podrían guiar la... no sé, podrían guiar al espectador, quizá estas líneas y bueno, pues sobre todo me gusta la línea geométrica que forman la división del encuadre de este tercio donde están todos los coches y bueno, y sobre todo lo que es la azotea, ¿no? Y cómo divide lo que es la azotea, lo que te he comentado antes, cómo divide lo que es la azotea, cómo separa del resto, ¿no? Como parece que aísla ya a las personas. Eso es las formas geométricas. Nos podemos liar a contar ventanas y demás aquí, pero creo que no viene al caso estas formas geométricas nada más que son puntos de interés, como que puntos que embellecen la fotografía por el contraste que tienen lo blanco del edificio o lo gris en este caso por las sombras y lo negro de las terrazas, pero vamos, no. No puedes contar ahí las terrazas o las ventanas como formas geométricas. Y luego ya, pues para terminar, la justa posición o contraste, pues bueno, pues sí que vemos que hay una justa posición entre la tranquila azotea y la ajetrea de la calle, ¿no? Al final, pues hay un montón de puntos de interés aquí en la calle ajetreada y aquí solo tenemos cuatro. Están muy bien balanceados, uno a cada lado del encuadre y luego pues el contraste que hay entre la luz y la oscuridad es bastante, bastante fuerte, ¿no? Está muy claro lo que es la luz, está muy oscuro lo que son las sombras y ese contraste muy a la japonesa. La verdad es que es que me encanta. Luego también a la hora de leer mis fotografías me gusta pensar que en el momento decisivo, ¿hay algún momento decisivo? Pues realmente no lo hay. Pues decir, sí, es que fue justamente el momento en que estaban estos señores saliendo. Pues sí, pero no es un momento decisivo que impacte al espectador. Pero bueno, sí, la captura de estas personas en la luz tiene un sentido de temporalidad, puedes decirlo así, pero vamos, yo diría que el momento decisivo no es ese momento decisivo de Cartier-Bresson, de ya sabes tú, de saltar los charcos. Y bueno, y luego también a la hora de leer la fotografía es la expresión. Aquí no se ven expresiones, no se ven emociones, ven de sujetos. Pues aquí está mi primera lectura fotográfica después de tantísimo tiempo sin estar metido en la fotografía. Mi trabajo de profesor de español la verdad es que me quita un montón de tiempo, ya no puedo fotografiar, pero tengo que estar en contacto todos los días con la fotografía porque me encanta. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado esta lectura fotográfica, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te guste el canal, por favor suscríbete si es así, compártelo con todos aquellos, a quien creas que les puede interesar y viva la fotografía. Nada más, hasta luego.